... ...cuenta atrás, para que se ilumine la feria... ...y el olor a pescaíto inunde el real... ...aquí ya están de juerga, pero ya... ...todo está preparado... ...hoy comenzarán a colgarse los farolillos... ...y si hace falta, se vuelven a colocar... ...horas previas con la vista puesta... ...en el cielo... ...bueno, esto es el cambio climático... ...pero las malas previsiones... ...que le vamos a hacer, esto es lo que hay... ...comienzan a disiparse el paraguas... ...se podrá quedar en casa... ...porque todo apunta a que si llueve... ...solo será el lunes... ...lo que apetece es el solecito de Sevilla... ...sol y calor, no solo en las casetas... ...la alegría de la feria... ...suben las temperaturas por el día... ...porque las noches seguirán siendo frías... ...así que si van a la feria, no olviden dos cosas... ...el abanico y el mantón... ...o cualquier cosa que les pueda abrigar.